So can we just slow down? La orden del juez, el partido en marcha. Tremendo manotazo del arquero, gran salvada del arquero. Increíble como llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. Cabecea y ahí está. Le faltó precisión con la cabeza. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. Pasé largo hacia la zona del córner. Centro que va. Pelota larga señores, pero no le llega a nadie. Jesús Navas. La metió por abajo. Tony Kroos. Saca el pelotazo largo. No hay nadie que lo marque. Diego Carlos. Rakitic. Está solo. Pelota arrasante. Cross. Casi les cuesta el gol. Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque. La clave está en presionar al rival. Tony Kroos. Tone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y gana la posición. Con qué rapidez bajó para ayudar. Enorme sacrificio de este jugador. Ese sacrificio. Campos. Acuña. Tiene mucho espacio. Tiene mucho espacio. Atención. Busca el delantero. A ver si lo encuentran. Rodrigo. Vinicius. Pasé largo hacia la zona del córner. Suso. Oliver Torres. Goodell. Rakitic. Jesús Navas. Pelotazo hacia adelante. Jesús Navas. Va el cabezazo. Resuelve mientras el centro perfecto estuvo cerca del gol. Es muy difícil recibir una pelota desde atrás. Y al mismo tiempo perfilarse para sacar el remate. No le quedó cómoda. Pero igual fue un buen intento. Ahora, si la metía, era un golazo. Al ojo. Vogás. Campo. Cu gezon. Maudric. Benzema. Diego Carlos Allí la va sacando fuerte hacia adelante Lucas Ocampos Avanza por la izquierda Lo dejaron libre Quieren hacer daño por los laterales A ver que dice el juez Es córner otra vez Se le va y cabecea Un cabezazo tibio, tibio Esta actitud positiva del equipo Es sumamente contagiosa Buscan definir Y están rematando muy seguido al arco Adelantan el balón Offside Quedó enganchado Ay, 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 adelantado por un poquito nada más Ojo con jugar tan al límite Va a buscar meterse entre los defensores Constantemente En la primera que queden enganchados Él se va a ir solito Diego Carlos Acuña Va por abajo Rodrigo Vinicius Benzema Modric Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Acuña Tira un pase largo Modric Rodrigo Modric La gana limpiamente Oliver Torres Extraordinaria salvada del arquero Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar ¿Verdad? ¡Verdad! Los niños ¡Verdad! 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 Passolo ... Lo Vasolo Gómez Pudel Diego Carlos Rakitic Jesús Navas Suso Corren libre por el costado No pudo ser, lo cortaron Justito, es difícil ganarle A este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Pilotazo largo es el banderín del Corner No quiere complicaciones Y la saca al lateral Y ahí está Muy desviado Se esforzó mucho para dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Es un inicio prometedor Dejaron en claro sus intenciones Creando y generando algunas situaciones de gol Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Pase al medio No llega nadie Ese balón y se diluye la jugada Vuelve disculpándose con sus compañeros Por ese mal centro Acuña Pilotazo largo Alaban Alaban Rodrigo Balón largo hacia adelante Intenta un pase al vacío La metió por abajo Tiró ¡Qué buena atajada del uno! El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Alaban La saca corta Lucas Ocampos Lucas Ocampos Jesús Navas Suso Suso 15 minutos de la primera parte Seguimos Seguimos sin goles por el momento ¡Qué calidad! Gana Rive y cabecea Le faltó precisión para definir Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora Es inentendible Lo de los defensores ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada Carvajal Nacho Fernández Manda la pelota hacia adelante Benzema Modric Bien jugada Selequina Ahí va Está habilitado Va al centro ¡Va! Sergi Gómez Rakitic Sergi Gómez Jesús Navas Oliver Torres Un pase fuerte hacia adelante ¡Qué buena pelota le pusieron! Fanny Cross Busca a los delanteros con un pelotazo Carvajal Lindo pase a ver qué hace Modric Ahí está ¡Oy, oy, oy! Por poquito Mete en la pelota Más cerca no se podía estar Era gol Pero pegó en el poste Rakitic Lucas Ocampos Se esfuerza y sigue avanzando La recibe Acuña Pelotazo por abajo Pelotazo largo a dividir El pase fue demasiado lejos Carvajal La juega larga Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Pudel Recupera la pelota Benzema Deja Falta clara Acuña Acuña Rakitic Diego Carlos Rakitic Carvajal Carvajal Tira un pase largo Hacia adelante Vinicius La juega profunda Qué bien se desmarcó Para recibirla Por afuera Nacho Fernández Benzema Pelota arrasante Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Rakitic Saca el pelotazo largo Pelota larga señores Pero no le llega a nadie No quiere complicaciones Y la saca al lateral Rodrigo Va con todo por la derecha Ahí está el centro de Modric Muy flojo ese centro Imposible de llegar Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Rodrigo No quiere complicaciones Y la saca al lateral Esa es una buena pelota Salió la pelota Lucas Ocampos Ahí está Viene Ahí está el cabezazo Buena intención Pero no fue bueno El cabezazo Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema Fundamental Está en la mitad Porque no están Parando a nadie Esta vez Se salvaron Pero ojo Que se les puede Venir la noche Modric Benzema Tony Kroos Rudiger Alaba Es un pase Que rompe la defensa Que saque Desde el córner Rechaza la pelota Bien defendido Jesús Navas Se lanza con todo El ataque Atención Puede convertir Se durmió Se durmió Con la pelota Totalmente Mariano Tardó muchísimo En decidir Qué oportunidad Acaba de Desaprovechar Casi les cuesta El gol Camavinga Rudiger Alaba Gran pase A través De la defensa Tira al centro Lucas Ocampos Suso Jesús Navas Suso Tira al centro La juega Hacia adelante Tony Kroos Abre muy bien La defensa Con este pase Rakitic Modric Diego Carlos Cudel Cambio de frente Diego Carlos Lucas Ocampos Modric Marca muy firme Y le roba El balón Acuña Abre la defensa Con un pase Entre líneas Sergi Gómez Sergi Gómez Rodrigo Seguimos 0 a 0 Pero está lejos De ser un partido Aburrido A ver si llega el gol Antes de que termine El primer tiempo Esos centros Siempre son Complicados Para los defensores Porque los toman Retrocediendo Es un buen recurso Que casi logran Explotar al máximo Con esta llegada Oliver Torres Rakitic Rakitic Jesús Navas Cambio de frente Directo Un compañero Rakitic Diego Carlos Rakitic Rakitic Oliver Torres Sergi Gómez Oliver Torres Rakitic Diego Carlos Acuña Nacho Fernández Tira un pase largo Ahora me pregunto ¿De qué le sirve Mantener la pelota A la mitad de la cancha Sin siquiera intentar avanzar? Un poco de ambición Muchachos Pasa al medio Ahí está Pero por favor También esta Erraron Se viene Y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperada Que tengan un poco más De puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Kudel Rakitic Jesús Navas Vinicius Pisa el acelerador Y se lanza Al ataque La tira Hacia adelante Marca con fuerza Camavinga Arrebíeno abajo Y corta el avance Linda corrida Por la izquierda A ver qué pasa Rakitic El arquero Toma la pelota Manda la pelota Hacia adelante La juega bien Hacia adelante Pilotazo largo Hacia el banderín Del córner Vincima Sin problemas La atacada Del arquero Increíble Cómo llegó A sacarla Esto era Un gol cantado Modric Modric Ahí está el arquero Esta no es Una atajada Cualquiera Es lo que lo convierte En un jugador Completo Es cada vez Más común Ver futbolistas Con estas características Modric 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 Ahora me pregunto De qué le sirve Mantener la pelota A la mitad De la cancha Sin siquiera Intentar avanzar Un poco de ambición Muchachos Modric Pony Cross No llega nadie Ese balón Y se diluye la jugada Vuelve disculpándose Con su compañero Por ese mal centro Suso Mal centro Por abajo Así desperdicia La chance Con ese centro Impreciso Pony Cross Linda corrida Por la izquierda A ver qué pasa Se tira de Palomita Camisazo en Paloma Desviado Logró llegar al balón Le faltó precisión Está bien Mariano Está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo Que admirar Es su espíritu Acuña Rakitic Lucas Ocampos Modric Vuelve a ganarla Rodrigo Ahí va Abre el juego Hacia la derecha La cruzan al medio Suso Rakitic Rodrigo Un pase fuerte Hacia adelante Rakitic Oliver Torres Abre muy bien La defensa Con este pase Atención Busca un compañero Tiró el centro Al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Carvajal Camavinga La metió por abajo La pelota Del arquero Señores Rakitic Acuña 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 Rakitic 15 minutos de la primera parte Acuña Goodell Rakitic Jesús Navas Rakitic Hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo Pero la terminó mal Así se gana el balón Con inteligencia Uy, uy, uy Si pasaba Menos mal que el defensor le tiró el cuerpo encima Porque si no Goodell lee bien la jugada y corta ese pase Oliver Torres Busca a los delanteros con un pelotazo Modric Labra al sector izquierdo Buen pase Abren el juego con ese pase Ah, qué lindo lo que hizo Suso Acuña Rakitic Sevilla Mantiene la posesión Pero está lejos del área rival Jesús Navas Suso Suso Rodrigo Le saca la pelota y corta la jugada Jesús Navas Vinicius Modric Modric Benzema Esto será saque lateral Modric Tony Kroos Carvajal Suso Suso Rakitic Jesús Navas Goodell Diego Carlos Rakitic Lucas Ocampos La juega hacia adelante Rakitic Rakitic Acuña Acuña Sale a toda velocidad Camavinga Recupera la pelota Tony Kroos Tony Kroos Alaba Alaba Modric Rodrigo Saque Desde la banda Alaba Tiene la pelota Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Rakitic Rakitic Benzema La juega larga Rakitic Busca al delantero A ver si lo encuentra Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa ¿La aguantará? ¡Cómo lo perdonaron, eh! ¡Se salvaron! Rodrigo La juega profunda Pase al medio ¡Qué cabezazo! Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta Infracción Falta Tiro libre La garra de Bolida La verdad Se lo ve decepcionado Este equipo Este equipo Mariano Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Ráquitich Ráquitich Jesús Navas Y de manos ¡Benzima! ¡Benzima! ¡Camavinga! ¡Alabá! ¡Rodrigo! ¡Pelota arrasante! Muy flojo ese centro Imposible de llegar Jesús Navas Marca con fuerza ¡Rodrigo! Barre con fuerza Y le quita el balón ¡Sergi Gómez! Es un pase que rompe la defensa ¡Benzima! Se mandó una corrida impresionante Para alcanzarla No pudo partir al arco Pero es válido el esfuerzo ¡Susso! ¡Zapatazo! ¡Casi termina en festejo! Es una pesadilla Para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan Sus compañeros Oliver Torres Nacho Fernández Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Huden Rakitic Pilotazo largo Pase largo Por arriba de todos Pilotazo largo Tengo a dividir Modric Vinicius Abre el juego Por la izquierda Así va Así va Tiene una gran chance Pase Y eso Navas Así la va sacando fuerte Hacia adelante Oliver Torres Acuña Labra al sector izquierdo Buen pase Linda chance de gol Ahí está Así va el centro en diagonal Corta en el centro Gana el balón Infracción Tiro libre ¡Palo! ¡Reventó el arco! Vinicius ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Está habilitado Benzema Modric Benzema Al centro por abajo Lucas Ocampos Rakitic Acuña Y levanta la pelota Álava Busca a los delanteros Con un pelotazo Nacho Fernández Vinicius Carvajal Benzema Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Uy 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 Si pasaba Menos mal que el defensor Le tiró el cuerpo encima Porque si no Saca el pelotazo largo Camavinga Camavinga Modric Alaba Rodrigo Pase largo Pase largo Al huico Lucas Ocampos Rakitic Rakitic Gran pase Tira un pase Tira un pase largo Suso Suso Avanza con todo Por el costado derecho Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento Camavinga Manda la pelota Hacia adelante Modric Rudiger Rodrigo Suso La gana limpiamente Contagia a sus compañeros Bajando para ayudar en defensa Hoy en día es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Modric Alaba Corre a toda velocidad Por la derecha La metió por abajo Que bien buscó esa pelota Sigue aprobando amigo Ya va a llegar Fue un centro ejecutado Con maestría Y gran precisión Descolocó a toda la defensa Lástima que al disparo final Le faltó dirección Da gusto observar futbolistas Con estas condiciones Un talento increíble En un esquema de juego moderno Otra oportunidad Ahí está Resuelve bien Tras el centro perfecto Estuvo cerca del gol Ahí se vio toda la impronta De un jugador Que tiene muchísima calidad Sacó un remate Dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca de convertir Oliver Torres Lucas Ocampos Acuña Ah, qué lindo lo que hizo Benzema Le tiró la carrocería encima Para ganarle el balón Bien defendido Alaba No pueden salir Desde mitad de cancha Con claridad Y la terminan perdiendo Diego Carlos El balón va hacia el otro lado Suso Qué carrera Nunca dejamos de elogiar La habilidad de este jugador Como eludo Pani Kroos Rodrigo Alaba Gran corrida Por la derecha Buscará el centro Pelota arrasante Qué bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Esos centros Siempre son complicados Para los defensores Porque los toman retrocediendo Es un buen recurso Que casi logran Explotar al máximo Con esta llegada Carvajal Vuelve a ganarla Rodrigo Es falta Tarjeta amarilla señores Fuerte a destiempo Y bueno Se veía venir El árbitro Ya se lo había advertido Y ahí está Cómo sacó esa pelota El delantero le pegó Muy pero muy bien Campos Acuña Tiene mucho espacio Tiene mucho espacio Atención Busca al delantero A ver si lo encuentra Rodrigo Vinicius Hace largo Hace largo hacia la zona del córner Suso Oliver Torres Pudel 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 Rakitic Jesús Navas Pelotazo hacia adelante Jesús Navas Jesús Navas Val cabezazo Resuelve Mientras el centro perfecto Estuvo cerca del gol Es muy difícil Es muy difícil recibir una pelota desde atrás Y al mismo tiempo perfilarse para sacar el remate No le quedó cómoda Pero igual fue un buen intento Ahora Si la metía Era un golazo Camarinda Modric Benzema Diego Carlos Así la va sacando fuerte hacia adelante Lucas Ocampos Avanza por la izquierda Lo dejaron libre Quieren hacer daño por los laterales A ver que dice el juez Es córner otra vez Se le va y cabecea Un cabezazo tibio Tibio Esta actitud positiva del equipo Es sumamente contagiosa Buscan definir Y están rematando muy seguido al arco Adelantan el balón Offside Quedó enganchado Ay, 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 ay Adelantado por un poquito Nada más Ojo con jugar tan al límite Va a buscar meterse entre los defensores Constantemente En la primera que queden enganchados Él se va a ir solito Diego Carlos Acuña Acuña Va por abajo Rodrigo Vinicius Benzema Modric Modric Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Acuña Tira un pase largo Modric Rodrigo Modric La gana limpiamente Oliver Torres Extraordinaria salvada del arquero Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Más solo Qué instinto Sergi Gómez. Goodell. Diego Carlos. Rakitic. Jesús Navas. Suso. Corre libre por el costado. No pudo ser, lo cortaron justito. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a buscar revancha. Pilotazo largo es el banderín del córner. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Y ahí está. Muy desviado. Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Es un inicio prometedor. Dejaron en claro sus intenciones, creando y generando algunas situaciones de gol. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Pase al medio. No llega nadie ese balón y se diluye la jugada. Vuelve disculpándose con su compañero por ese mal centro. Acuña. Pilotazo largo. A la van. Rodrigo. Balón largo hacia adelante. Intenta un pase al vacío. La metió por abajo. Tiró. ¡Qué buena atajada del uno! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Alaba. La saga corta. Lucas Ocampos. Jesús Navas. Suso. Suso. 15 minutos de la primera parte. Seguimos sin goles por el momento. ¡Qué calidad! Gana Rive y cabecea. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Hoy no están siendo garantía de nada. Carvajal. Nacho Fernández. Manda la pelota hacia adelante. Benzema. Modric. Bien jugada hacia la esquina. Ahí va. Está habilitado. Va al centro. ¡Va! Sergi Gómez. Es un Navas. Oliver Torres. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tony Kroos. Busca a los delanteros con un pelotazo. Carvajal. Lindo pase. A ver qué hace. Modric. 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 Ahí está. Hoy, hoy, hoy. Por poquito. Mete en la pelota. Más cerca no se podía estar. Era gol. Pero pegó en el poste. Raquitich. Lucas Ocampos. Se esfuerza y sigue avanzando. La recibe Acuña. Pelotazo por abajo. Pelotazo largo a dividir. El pase fue demasiado lejos. Carvajal. La juega larga. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si la aprovechan. Puedes. Puedes. Recupera la pelota. Encima. Deja. Falta clara. Acuña Rakitic Diego Carlos Rakitic Carvajal Tira un pase largo hacia adelante Vinicius La juega profunda Qué bien se desmarcó para recibirla por afuera Nacho Fernández Benzema Pelota arrasante Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Rakitic Saca el pilotazo largo Pelota al área señores Pero no le llega a nadie No quiere complicaciones Y la saca al lateral Rodrigo Va con todo por la derecha Ahí está el centro de Modric Muy flojo Muy flojo ese centro Imposible de llegar Gana el balón poniendo la pierna Limpito el quite Rodrigo No quiere complicaciones Y la saca al lateral Esa es una buena pelota Esa es una buena pelota Salió la pelota Lucas Ocampos Lucas Ocampos Lucas Ocampos Ahí está Viene Ahí está el cabezazo Buena intención Pero no fue bueno el cabezazo Es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental Está en la mitad Porque no están parando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo que se les puede venir la noche Modric Benzema Tony Kroos Rudiger Alaba Es un pase que rompe la defensa Esa que es desde el córner Rechaza la pelota Bien defendido Jesús Navas Se lanza con todo el ataque Atención Puede convertir Se durmió Se durmió Con la pelota Totalmente Mariano Tardó muchísimo en decidir Qué oportunidad Acaba de desaprovechar Casi le cuesta el gol Camarilla 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 Pase a través de la defensa Tira al centro Lucas Ocampos Suso Jesús Navas Suso Va al centro La juega hacia adelante Tony Kroos Abre muy bien la defensa Con este pase Rakitic Rakitic Diego Carlos Kudel Cambio de frente Diego Carlos Lucas Ocampos Modric Marca muy firme Y le roba el balón Acuña Acuña Abre la defensa Con un pase entre líneas Sergi Gómez Rodrigo Seguimos 0 a 0 Pero está lejos De ser un partido aburrido A ver si llega el gol Antes de que termine El primer tiempo Qué bien buscó esa pelota Siga probando amigo Ya va a llegar Esos centros Siempre son complicados Para los defensores Porque los toman Retrocediendo Es un buen recurso Que casi logran Explotar al máximo Con esta llegada Oliver Torres Rakitic Rakitic Jesús Navas Cambio de frente Directo un compañero Rakitic Diego Carlos Rakitic Rakitic Oliver Torres Sergi Gómez Oliver Torres Rakitic Diego Carlos Acuña Nacho Fernández Tira un pase largo Ahora me pregunto De qué le sirve Mantener la pelota A la mitad de la cancha Sin siquiera intentar avanzar Un poco de ambición Muchachos Pase al medio Ahí está Pero por favor También está Erraron Se viene y se viene Es un vendaval En ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperada Que tengan un poco más De puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Pudel Rakitic Jesús Navas Vinicius Pisa el acelerador Y se lanza al ataque La tira hacia adelante Marca con fuerza Camavinga Barre bien abajo Y corta el avance Linda corrida Por la izquierda A ver qué pasa Rakitic El arquero Toma la pelota Manda la pelota Hacia adelante La juega bien Hacia adelante Pilotazo largo Hacia el banderín Del córner Vinicius Sin problema Sin problema La atacada del arquero Increíble Cómo llegó a sacarla Esto era un gol cantado Modric Modric Ahí está el arquero Esta no es una atajada cualquiera Lucas Ocampos Cortó justito el pase Pasé largo Pasé largo hacia la zona del córner Palón en diagonal No pudo aprovechar la buena jugada Aprovecharon bien el espacio Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Nacho Fernández Manda la pelota hacia adelante Pasé largo al hueco La pelota llega a Mancita a las manos del uno Lucas Ocampos Acuña El árbitro toca el silbato Anunciando el final De la primera mitad Nadie pudo romper el cero Durante la primera mitad Allí vamos Con la segunda mitad del partido Nadie pudo romper el cero Durante la primera mitad Suso Rodrigo Toni Kroos Vinicius La cruzan al medio Rakitic Oliver Torres Brillante resolución Magnífico Saque el pilotazo largo Rakitic Jesús Navas Rakitic La distribuye por el costado derecho Allí va el centro Tiró Camavinga Rakitic Jesús Navas Oliver Torres Acuña Controla la pelota Atención con esta Rakitic Rakitic Vinicius Modric Traba presiona y recupera el balón Rakitic busca a los delanteros con un pelotazo Alaba La metió por abajo Rakitic Suso La juega larga, cerquita del córner Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Gran pase a través de la defensa Oliver Torres Rakitic Abren bien el balón Rakitic Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar esa pelota Le faltó el toque final Nada más Jesús Navas Jesús Navas Rakitic Tani Kroos Tani Kroos Avanza por la izquierda Avanza por la izquierda Y ahora ¿Quién lo para? Se fue por poquito esa pelota Es una pesadilla para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan sus compañeros Busca el delantero a ver si le encuentran a la izquierda Pani Kroos Pani Kroos Pani Kroos Buscará el centro por la derecha Acuña Acuña Labra al sector izquierdo Buen pase Rakitic A ver quién va Está habilitado Está habilitado Manda la pelota hacia adelante Carvajal Benzema Atención Esta es muy buena Ahí está Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Se palpita Se siente Se percibe Que van en busca de la victoria Es un buen momento para marcar Abre bien el balón Rakitic No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pilotazo largo hacia el banderín del córner Vinicius Vinicius Diego Carlos Jesús Navas Sergi Gómez Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco los esquemas Carvajal Carvajal Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Modric Lucas Ocampos Lucas Ocampos Se lanza en velocidad por la izquierda La juega corta para asegurarla Tira un pase largo hacia adelante Rakitic Pase largo por arriba de todos Le pega duro Qué buena atajada del uno El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Tremendo cabezazo Un cabezazo tibio tibio Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir Están presentando un ataque sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Es un momento crucial para ellos El balón quedó a centímetros del palo izquierdo Fue un buen intento Quizás Merecía más Nacho Fernández Modric Toni Kroos Rodrigo Suso Ayuda en defensa Un jugador completo Un jugador completo como pocos Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Rúdiger Modric Modric Camavinga Benzema Tony Kroos Benzema Benzema Bueno Parece que se salvó de la amarilla El árbitro le está hablando ¿Qué es lo que se llama? ¡Bienzema! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Bienzema! ¡Bienzema! Camavinga Camavinga Benzema Pase al medio Ah bueno Más que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Rakitic Manda la pelota hacia delante Atención Puede terminar en gol Magnífico lo que hizo Muy buena reacción del arquero para salvar esta pelota Rechaza la pelota, bien defendido Es un pase que rompe la defensa Muy bien jugada esa pelota Jesús Navas Acuña Pelotazo largo a dividir Rakitic Bien jugada hacia la esquina Ahí va el centro, va Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Tira un pase largo Modric Rakitic Acuña Pelotazo largo Qué buena pelota, qué bien está jugando Está habilitado Pelotazo hacia adelante Vinicius está sintiendo el rigor de la marca Y cuando ven que sos una amenaza real te van a ir con todo Es la ley del fútbol Así la va sacando fuerte hacia adelante Modric Abre la defensa con un pase entre líneas Atención, puede convertir Carvajal Un pase fuerte hacia adelante Traba Presiona y recupera el balón Rakitic Abre el juego por la izquierda Lindo pase, a ver qué hace Lucas Ocampos Le pegó no más Qué buena pelota le pusieron la verdad Y terminó en remate al arco Sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal en darle tanta libertad para patear Es una pesadilla para cualquier defensor No saben si salirle o no Y eso lo aprovechan sus compañeros Demasiado largo Imposible de alcanzar Oliver Torres La metió por abajo Ahí está Una pena Terminaron perdiendo esta oportunidad Fue un centro ejecutado con maestría y gran precisión Descolocó a toda la defensa Lástima que al disparo final Le faltó dirección Sin dudas Tiene un talento especial Alguien que por sí solo Puede definir el resultado de un partido Tiro libre Tiro libre, dice el árbitro Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no era para tarjeta Sousa Sousa La juega por arriba Por la derecha Alaba Pilota rechazada por el defensor Buen despeje Estuvo rápido y atento Saca el pilotazo largo Cabecea y está Una vez más Erraron de cabeza Erraron Pero crearon varias oportunidades por afuera Y eso es una buena señal Este es el tipo de jugador Que genera peligro Cada vez que toca la pelota Balón hacia adelante Rodrigo Resuelve bien tras el centro perfecto Estuvo cerca del gol Ahí se vio toda la impronta de un jugador Que tiene muchísima calidad Sacó un remate dificilísimo Tras ese centro Y estuvo cerca de convertir Modric Clarísima la falta Tiro libre Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Y bueno, se veía venir El árbitro ya se lo había advertido Sevilla Oliver Torres Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Gran pase a través de la defensa Lucas Ocampos Jesús Navas Oliver Torres Oliver Torres Rakitic Diego Carlos Sergi Gómez Rakitic Lucas Ocampos Qué bien se demarcó para recibirla por afuera Rakitic Pasé largo hacia la zona del córner La diferencia por ahora es de solo un gol Estaba bien ubicado No lo pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Indudablemente todo gira en torno a él Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo Modric Pone bien el cuerpo limpio sin falta y gana la posición Benzema se lanza a toda velocidad por el lateral izquierdo La pasa La pasa Ahí está Estuvieron cerquita de marcar Por poco Estábamos hablando Estábamos hablando de un terrible golazo Da gusto observar futbolistas con estas condiciones Un talento increíble en un esquema de juego moderno Oliver Torres Oliver Torres Benzema Vuelve a ganarla Vinicius Pica el balón Cortaron justito esa pelota Era una buena chance Alaban Intenta un pase al vacío Apá Justito intercepta y corta ese avance Manda la pelota hacia adelante Busca un compañero Busca un compañero Toni Kroos Busca profundo al delantero Interceptó Le faltó un poco de precisión al pase Pero la idea era buena Pase al medio Así desperdicia la chance Con ese centro impresilla Camavinga Abre muy bien la defensa con este pase Manda la pelota hacia adelante Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Carvajal Va al centro por abajo Tiró Increíble lo que se perdió Debió abrir el marcador Qué partido tan tenso Comentario No es bueno No es bueno No no es bueno Rakitic Acuña Lucas Ocampos Saca la pilota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Jesús Navas Manda la pelota hacia adelante La juega hacia adelante Gran pase a través de la defensa Se eleva y cabecea Rudiger rechaza el balón Para salir del ahogo Rakitic Rodrigo Rodrigo La juega profunda La juega por el medio Rodrigo No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Se acertaba en el pase Dejaba solo al compañero Lo interceptaron justo Despejan la pelota Pilotazo largo hacia el banderín del córner Va al centro Va al centro Centro rechazado por la defensa Ahí está Rodrigo Tira un pase largo al vacío No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo La cruzan al medio Rakitic Modric Se mandó una corrida impresionante para alcanzarla No pudo partir al arco Pero es válido el esfuerzo Intenta un pase al vacío Ah no Impresionante cruce Rakitic Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para Amarilla Ahí está Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia Benzema Bien jugada Silekina Benzema La juega al área Lucas Ocampos Rakitic Es un pase que rompe la defensa Así va Tiene una gran chance Diego Carlos La juega hacia arriba Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si la aprovechan Rudiger Acuña Lucas Ocampos Rakitic Rakitic La juega hacia atrás Kamavinga Pelotazo largo a dividir Rudiger Rakitic Vuelve a ganarla Tira un pase largo Hacia adelante Suso Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Gran maniobra La tiene pegada Y es saque Y es saque Desde la esquina Ponecross Revienta la pelota Bien lejos Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Le está hablando Oliver Torres Nunca la da por perdida Parecía que se iba a largar Esa pelota Le faltó el toque final Nada más Alaba Balón por el sector derecho Bien jugado Alón largo Por arriba Oliver Torres Acuña La juega larga Cerquita del córner Buscó el hueco Pelota arrasante Kamavinga Manda la pelota Hacia adelante Es un pase Que rompe Que rompe la defensa Alaba Modric No quiere complicaciones Y la saca al lateral Balón hacia adelante Balón hacia adelante Así desperdicia la chance Con ese centric Precisa Rakitic Alaba Alaba La metió por abajo Pelotazo largo Pelotazo largo A dividir Kamavinga Kamavinga Recupera la pelota Rakitic Alaba 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 La juega hacia arriba No pueden salir Desde mitad de cancha Con claridad Y la terminan perdiendo Oliver Torres El balón va hacia el otro lado Suso Suso Rakitic Rakitic Uy Acaba de salvar A su equipo Suso Abre muy bien La defensa Con este pase Gran pase A través de la defensa Tira al centro Rodrigo Rechaza el balón Para salir del ahogo El tiro libre Señores No lo dejó avanzar Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Abre la defensa Con un pase Entre líneas Sin problema La atajada Del arquero Esta no es Una atajada Cualquiera Ahí está el cabezazo Y pega en el defensor Puso la pierna justita Alaba Tony Kroos La juego profunda Hubiera sido Una linda chance Para llevar peligro Al arco rival Rakitic Cambio de frente Directo Un compañero La pelota salió Y es saque lateral Mete con todo Y saca el balón Es lateral Camarinta Tony Kroos Tony Kroos Camavinga Cambio de frente Tony Kroos Rodrigo Pase al medio Pasó muy bien Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco La juegan profundo Por afuera Le dieron un tiro De quina Quiere sorprender Con el córner corto Logran cortar el centro Tiro el centro al voleo Para probar suerte Así Así no sirve Falta clara Tarjeta amarilla Señores Fuerte a destiempo Acuña Acuña Así la va sacando fuerte Hacia adelante Es un pase Que rompe la defensa No quiere complicaciones Y la saca al lateral Traba Presiona Y recupera el balón Tony Kroos Tony Kroos Rodrigo Modric Lucas Ocampos También defiende Señores Como le gusta Se entrega a la gente ¿No? Venga para acá Le dice el árbitro Mi tarjeta amarilla Real Madrid Modric Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición No le puede quitar el balón Y le comete falta Rodrigo Vuelve a ganarla Rodrigo Buscará el centro Por la derecha La cruzan al medio Que buena pelota Le pusieron Ah no Están enloquecidos Menos lindo Se están diciendo de todo El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Y ahí está Otro impacto Oliver Torres Se le va y cabecea Esta sí que era Una oportunidad Inmejorable La dejaron escapar Esa era una gran oportunidad Para meterse En el partido de nuevo Deben estar Sumamente decepcionados Goodell La tira hacia adelante Rakitic Rakitic Está buscando un gol Que haga esta derrota Un poco menos estrepitosa Pero ya es prácticamente imposible Que el resultado final Se modifique Balón largo hacia adelante Pase largo al hueco Jesús Navas Tiene mucho espacio Atención Así va el centro Indiagonal Gana Rime Y cabecea Rechaza la pelota Bien defendida Pani Kroos Gran pase Está habilitado Ahí está Increíble Lamentable No pueden hacer eso Pelotazo Hacia adelante Rakitic 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 Saca el pilotazo largo Rod El jugador más peligroso Del equipo Sin dudas Él generó Casi todas las situaciones De riesgo Tarde o temprano Le iban a poner Un hombre encima Modric Vuelve a ganarla Vinicius Gran pase No Muy flojo el pase El árbitro se lleva la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla Rodrigo Buen avance Buen avance por la izquierda Pero nadie lo acompaña Jesús Navas Jesús Navas Rakitic Buden Oliver Torres Vinicius Pone bien Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Rüdiger Alaba 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 Tony Cross Carvajal La juega hacia adelante Rakitic Balón por el sector derecho Balón por el sector derecho Bien jugado Benzema Recupera la pelota Benzema Baja a dar una mano No se cansa nunca este hombre Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Es cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Lucas Ocampos Rodrigo Avanza solito por el lateral derecho Diego Carlos Un pase fuerte hacia adelante Acá viene de nuevo La juega profunda Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Kama Vinga Modric Vinicius Alaba Pase al medio Logran cortar el centro Saque desde la banda Pelotazo largo a dividir Diego Carlos Tira un pase largo Suso Suso Jesús Navas Quedó por delante Del último defensor Offside Nacho Fernández Nacho Fernández Balón largo hacia adelante Tony Cross Vinicius Justito intercepta y corta ese avance Carvajal Oliver Torres Oliver Torres Señoras Entramos en el último cuarto de hora La pelota sale por el costado y es saque de banda Toni Kroos Benzema No quiere complicaciones y la saca al lateral Pilotazo largo hacia el banderín del córner Cabecea y está Rudiger Rodrigo Va con todo por la derecha Pase largo hacia la zona del córner Traba, presiona y recupera el balón Me gusta este avance por la izquierda, están complicando el lateral Camavinga, la juega larga Nacho Fernández Carvajal La cruzan al medio Sergi Gómez Jesús Navas Abrazaque de banda Sergi Gómez Vinicius Se lanza en velocidad por la izquierda Tremendo como se le tiró Oliver Torres El partido sigue igualado señores Pero todavía hay tiempo para algo más Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir satisfecho con el empate Es cuestión de ver quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Porque los dos han hecho un esfuerzo enorme Vinicius Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Modric Lindo pase A ver qué hace Benzema Ah bueno Ha que tirar el centro Se sacó la pelota de encima Es un pase que rompe la defensa Acuña Va corriendo por el lateral izquierdo Allí quedó en posición adelantada Nacho Fernández Es un avas Lo toca Es infracción Tiro libre El árbitro se le acerca Y lo trata de tranquilizar Torres La pelota se fue muy desviada Nacho Fernández Modric Benzema Lucas Ocampos Vinicius Suso Oliver Torres Sergi Gómez Tira un pase largo hacia adelante Carvajal Recupera la pelota Va con todo Atramar abajo No hay falta Suso Tiene mucho espacio Atención Así va Tiene una gran chance Va al centro Va Que remate tan débil Indudablemente Todo gira en torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza clave del equipo El juez cobra la falta anterior Y es amarilla Ah bueno Que pase no No llegó nadie Suso Rakitic La juegan profundo por afuera Va llegando el centro Señores Es saque de arco Manda la pelota hacia adelante Impecable esfuerzo para frenar la contra Habían quedado muy mal parados Jesús Navas El árbitro Mirando su cronómetro Tony Cross Kamavinga Modric Goodell Carvajal Benzema Atención Esta es muy buena Ahí está Bien ahí el arquero Fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad Para atajar Se palpita Se palpita Se siente Se percibe Que van en busca de la victoria Es un buen momento para marcar Abre bien el balón Abre bien el balón Rakitic No quiere complicaciones Y la saca al lateral Pilotazo largo Es el banderín del córner Vinicius Diego Carlos Jesús Navas Sergi Gómez Atacando de esa forma No van a llegar nunca al área Está faltando creatividad Alguien que rompa un poco los esquemas Carvajal Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Modric Lucas Ocampos Se lanza en velocidad Por la izquierda La juega corta Para asegurarla Tira un pase largo Hacia adelante Rakitic Pase largo Por arriba de todos Le pega duro Qué buena Atajada del uno El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Tremendo cabezazo Un cabezazo tibio Tibio Abajo del arco Mariano Como usted Me quiero morir Están presentando Un ataque sumamente sólido Al comienzo del segundo tiempo Es un momento Es un momento crucial Para ellos Fue un buen intento Quizás merecía más Nacho Fernández Nacho Fernández Modric Tony Cross Rodrigo Suso Ayuda en defensa Un jugador completo Como pocos Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Rudiger Modric Camavinga Benzema Tony Cross Benzema La juega hacia adelante Vinicius Y el árbitro la cobra Es tiro libre Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro le está hablando Imagino que con esta hora Estarán mucho más tranquilos Ah no Bueno Está bien que estos muchachos Se tengan confianza Pero estaba demasiado lejos Para hacerle un gol A este Y a cualquier otro arquero Camavinga Oliver Torres Diego Carlos Juega la pelota Y la pica Intenta jugarla Por afuera No no Flojito el pase Rakitic Intenta penetrar en velocidad Gran salvada Del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Y la pica Lo ertopo Va al centro por abajo ¡Ahí está! ¡Está! ¡Gol! ¡Finalmente lograron sacar ventaja en este segundo tiempo! ¡Pero qué libre lo dejaron! ¡Increíble un regalito de la defensa! ¡Imposible errarlo desde ahí! Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Volvemos con el marcador. 1-0. Pierden 1-0, pero todavía queda tiempo para marcar goles. ¿Y por qué no? Hasta para dar vuelta al marcador. Pelota arrasante. Y levanta la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! Inclusive, cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de luchar. ¿Qué quiere que le diga? Esa volea merecía ser gol. Fue sencillamente espectacular. Con lo difícil que es hacer eso, Mariano. Bueno, él lo hizo parecer fácil, pero está lejos de serlo. La agarró de aire y la puso donde quería. Un golazo. Sigue el partido. El marcador igualado. Mariano, estaban dormidos. Mientras se quedan festejando su gol, les empataron. Ahora van a tener que salir otra vez. Allí va el centro. Y lo que nos alcanza a la vez. No vamos, vamos. No vamos, vamos. No vamos, vamos, vamos. Toni Kroos. Rudiger, Toni Kroos, Vinicius, tira al centro, gran pase a través de la defensa, no quiere complicaciones y la saca al lateral, la diferencia por ahora es de solo un gol. El árbitro consulta su cronómetro y es el final, nadie rompió con el empate, pero los técnicos quedaron conformes con sus equipos, la verdad fue un partidazo. El árbitro consulta su cronómetro, la verdad es que no es el nivel de la defensa, no quiere decirlo. El árbitro consulta su cronómetro, la verdad es que no quiere decirlo. Pero tú estás tan bien, estamos perdiendo la cuenta de la hora de la que nos da cuenta. We don't need them So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down And what's the love we've found For you and I was safe and soft And the way you just slow For you and I was safe and soft For you and I was safe and soft We were on the run Rockin' round the clock Now all we need is right here In front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we've found For you and I was safe and soft Can we just slow down Can we just slow down In front of us You say I need a change I feel that you need it But you're so fine We're looking back in time I'm fine It's not like we need it I feel that you're so fine I feel that you're so fine The really good But you have to stay We're so fine We're so fine We're so fine